Estamos de vuelta con mucho más y tenemos tres invitados preciosos. Gracias. Bueno, cinco. Muchas gracias. Cinco, vamos a decir que cinco porque está Gerardo y Erika conmigo. El gimnasio está haciendo mejor también. De patas y pies. Y mírenme, esta cosa se llama MAC, es una guapura, una cosa bella. Y hoy vamos a hablar precisamente de los huskies. Así que, bienvenidos chicos. Yo tengo muchas cosas que preguntar, así que arranquemos. Me encantan. Vamos a comenzar diciendo que el husky pertenece al grupo de los perros nórdicos y de la tipología Spitz. Como ustedes verán, tiene sus orejas erectas, tiene una doble capa de pelo. Y bueno, y todos los perros que se encuentran dentro de este grupo, como por ejemplo el Alaska Malamud y el Samulledo, tienen las mismas características. Y esto es una pregunta que vamos a apurarnos un poquito porque estamos cortos de tiempo. Exacto. Los huskies no tienen calor por el pelo que tienen. Sí, porque yo siempre que los veo digo, se muere de calor. Eso es lo que yo he preguntado. No se muere de calor. Yo he visto que están en las playas, que más que todo viven en fincas, viven en lugares espaciosos, pero hace calor. ¿Ellos no sufren de calor? No. Vamos a dejar muy claro que sí son perros que vienen de origen de países fríos, donde trabajan en altas temperaturas, perdón, muy bajas temperaturas. Y por supuesto están preparados para eso. Sin embargo, gracias a que tienen un cuerpo bastante estilizado y ellos en el caso del pelo específicamente pierden lo que tienen que perder en nuestro país. O sea, ellos se adaptan al clima de nuestro país. Exacto. Por eso tú ves un husky de Panamá, lo comparas con uno de Canadá de repente y el pelo pues lo vas a ver mucho menos tupido porque ellos van a perder lo que necesitan. ¿Tienen de repente la piel más delicada o no? No, son perros bastante fuertes, aunque hay temas de piel. Son perros de trabajo. Exacto. Y vamos a aclarar que los perros no transpiran por la piel como lo hacen las personas. Ellos tienen las glándulas sudorípadas en otras zonas del cuerpo y además con el cadeo baja la temperatura. Con respecto al carácter... Espérate, 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 perdón, perdóname Gerardo que te interrumpo. E importante en el tema del clima, no es el pelo el problema de los perros. La mayoría de los perros pierde lo que tienen que perder, es la masa del cuerpo. Este fin de semana, el sábado, en el Club de Patas y Pies TV, se va a desarrollar el Terranova, que sí es un perro, que además de venir de países de temperaturas muy bajas, sí tiene un cuerpo muy grande y ahí sí puede ser no adaptable para nuestro país. O no ideal. Exactamente, vos sabés que el husky ha contribuido a salvar pueblos enteros pudiendo atravesar zonas que las personas no podían ir trayendo, por ejemplo, medicina para la difteria. Esto lo digo porque son perros de alta funcionalidad, son perros de trabajo que necesitan trabajar. Si no, vamos a tener grandes problemas de conducta y que no es el perro el problemático, sino de pronto la gente... Problemas de conducta. Más que espacio de ejercicio. Perdóname, ¿cómo pongo a trabajar el perro? Hoy en día, ¿no? Porque hoy en día tenemos otro método de transporte. Que te paguen la cuenta. Oye, eso. Si tú me quieres pagar las tarjetas, yo no me pongo bravo. Yo quiero preguntarle sobre el carácter, porque lo veo y por su tamaño me impresiono y digo, no me voy a acercar, pero no tengo por qué temer porque lo veo aquí y de verdad que lo quiero abrazar. Ok, vamos primero con esta. De repente le gustan mucho, son perros de alar, son perros de tiro, ¿verdad? Son perros que tú le pones una pechera y va a tener el instinto incluso de alar, porque ese es su trabajo. Son perros del trabajo de trineo para distancia. Quiere decir que no necesariamente velocidad, sino que yo voy a llegar mucho más lejos en un paso constante o estable. Entonces tú puedes hacer un ejercicio, de repente no tan exigente, pero sí un ejercicio base, de repente ponerle un arnés, llevarlo a la playa, llevarlo... Y hay deporte como el machine. Hay deporte como el machine. Son deportes de tiro, que ya no corresponde a la funcionalidad per se, pero sí se evalúa en cuanto... Para que vos desadrenal. Sí, es instinto. Eso es la palabra correcta. Más que adrenalina, el instinto que tiene en su genética desde muchísimos años. Si no, entonces vas a tener un perro muy inquieto. Un perro frustrado y un perro que va a sublimar esa energía funcional a través de romper cosas. Y el aullido, que es parte de la raza, porque por medio del aullido se comunican, es un perro de jauría. Por eso hace falta una jerarquización fuerte en el hogar. Está la doña ahí en el otro escenario. Importante también hablar que como son perros que van a muchas distancias, un paso constante, siempre repito esto, cuando se te pierde un husky, se te puede perder realmente porque no para de andar. Se te va muy, muy, muy lejos y la verdad es muy importante a todos los perros, pero en el caso de este tipo de perros, tener su plaquita de identificación puesta e incluso microchip. Algo que dijiste sobre el carácter, Jova. Tú ves este perrito tan bebé, a ver si lo ponen en pantalla. Realmente te causa tal ternura y es una de las primeras técnicas de ventas del husky. Por eso es que nos encanta que haya clubes hoy día, incluso en nuestro país que vamos ahorita a entrevistar, donde se están dedicando también a educar a la gente que quiere un husky o tiene un husky. Porque en el momento que tú eres un cachorro con esta careta, no te puedes aguantar. Yo a todos me lo creo, hasta los más grandes. Bueno, pero tu ritmo de vida da con esos perros, fíjate. Es uno de los perros más abandonados como dice Erika. Y siempre se dicen que no es un perro inteligente porque no responde de pronto a la obediencia como otros perros. No, no es eso. Es que es un perro que no está creado para ser un perro sumiso y obedecer. Por eso puede hacer las cosas que hace y atravesar tantos escollos y cumplir con la función que desempeña. En realidad no es un perro que se destaque en la obediencia, lo que no quiere decir que no sea un perro lúcido. Depende con los parámetros que lo evaluemos. Exactamente. Son un poquito testarudos, pero tiene que ver también con su función. El hecho de que sean tan lindos también hace que los compren por impulso, porque es muy bello por su estética. Recuerden que es un perro que también va a exigir y de hecho se habla si vas a tener un husky, mejor ten dos perros, porque son perros de mucho de jauría y un carácter también fuerte. Corríganme si no estoy equivocada. Cuando salió la serie Games of Thrones, creo que se disparó la venta de este tipo de perros e inclusive los mismos actores que formaban parte de la serie salieron a emitir un comunicado y a decirle, señores, no compren este tipo de perro por moda o porque salen en la serie, sino realmente porque usted lo quiere en su familia. Y precisamente tenemos aquí a personas que los adoptan y los aman en su familia. Y los conocen bien. Exactamente. Vamos con Gerardo, que ya está con ellos. Y hoy estamos con Carolina, con la señora Milagros Villalobos y con el señor Kaiser del club del Siberian. Como siempre decimos, un club responsable y con una meta clara de lo que están haciendo. Por ejemplo, cuéntanos Milagros alguna actividad que estén realizando. Bueno, el domingo pasado tuvimos una actividad para recoger fondos con el fin de tratar de pagar los gastos de los huskies que hemos rescatado. No sé si son por las redes sociales o qué, pero se ha disparado una cantidad de casos de huskies abandonados, huskies maltratados. Y el club, a pesar de que es un club que se creó con el fin de ensalzar la raza, que la gente la conozca, hemos tenido que abrir una pequeña sección de rescate porque ha aumentado los casos de Hawking. Bueno, Milagros, esto lo hacen todos los clubes, sobre todo en los países muy desarrollados donde la cantidad de perros es mucha. ¿Cuál es el próximo, la próxima meta del club de Husky? Bueno, básicamente mucho de lo que estamos trabajando es concientizar, porque creo que es el trabajo más importante que tenemos que hacer. Por más que a través de las redes demos docencia sobre la raza, sabemos que muchas personas aún todavía insisten en mantener una práctica que nosotros no compartimos. Por esa razón, como decía Milagros, nos vimos como forzados a abrir esta sección de rescate porque eran muchos los animales. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, una de las cosas que queremos hacer más que nada es poder vernos como un club o como una asociación que esté siempre para ayudar a todo el que necesite. Incluso el que nos conozca de la raza nos llame, nosotros podamos ir allá, darle docencia, ayudarles, darle una guía total sobre respecto al tema del cuidado del perro. Creo que básicamente es nuestra meta. Y otra cosa, claro, darle peso a nuestras palabras. Si amamos a la raza y queremos que ella sea pura, tal cual como es, pues también nos tocará ayudar a muchos perros que están en situaciones difíciles. Así es, Kaisel. Carolina, ¿cómo es la convivencia con un Husky? Y rapidito. Ay, es lo más hermoso que te puede pasar. Son súper tiernos, súper amorosos y si tienen niños, aún más. Pero cabe destacar, el Husky es una selecta perro, pero no es un perro para cualquiera. Mejor dicho, cualquiera no es para un Husky. No se dejen guiar solo por la estética. Asesórense, infórmense sobre la función inicial y de esta forma podrán tener el perro que les puede dar una calidad de vida buena a ustedes y ustedes dar una calidad de vida buena a su perro. Esa es muy bonita. La verdad que sí, como muy bien dijeron, miren, me encanta el trabajo del club porque es una labor de concientización y por supuesto también de rescate del Husky siberiano. Así que si ustedes de repente en casa, incluso yo creo que no voy a meter la pata aquí en Milagro, incluso si llega un momento y que sabes que yo me doy cuenta que no le puedo dar la vida adecuada al perro que tengo, busquen la ayuda al club y si llega un punto donde el mismo club le dice no, no es para usted, pues se encargan de encontrarle un hogar acorde. Es que eso es importante, yo creo que tú tienes que aceptar que ya te, o sea, todos nos vamos a encarillar con un perro. Lamentablemente no todos tenemos el tiempo para tener un perro, no todos tenemos la vida adecuada para un, para este tipo de perro. O no tenemos el compromiso real. Y si viste realmente que cometiste un error porque realmente no tenías la vida adecuada para este perro, puedes darlo en adopción a una persona que sí, obviamente tiene los sentimientos, pero tienes que aceptar también de que no tienes, yo quisiera tener a tres de esto en mi casa, te quisiera tener allá de lincho, a Rob en mi casa, pero Rob no va a ser feliz en un apartamento de 60 metros cuadrados. Se veía tonto el día que lo traje, se estrellaba con todo el pobre. ¿Qué es esto? ¿Qué es el entierro? No podía ni siquiera acostarse en la cama. Esto es muy importante lo que acaba de decir Alex porque no es para fomentar el abandono ni el que es fácil ahora los doy porque ya me aburrí. Es buscar primero la guía y si se dan cuenta que no son acordes para el perro, entonces sí se busca un hogar. Y por favor, nunca haga una compra compulsiva. Estos perros lastimosamente, a nivel mundial, son de los más abandonados. Así que, bueno, a luchar por el hogar. Una pregunta, ¿todos tienen las razas, en el afán de tener razas más caseras y como el mundo evoluciona, todos le han hecho una raza petite? ¿Este también tiene una versión petite? No, esta raza particularmente no tiene una versión pequeña, pero sí muchas otras razas. Cuidado con esto. Ustedes cuando tengan duda, como tu caso, Alexis, hay entidades internacionales como la FCI, pueden buscar fci.b de Bélgica y van a ver realmente qué razas tienen diferentes variedades, como es el caso del Dajun, como es el caso del Caniche, como es el caso del Schnauzer, pero no todas las razas poseen esta cualidad y muchos vendedores inescrupulosos se aprovechan de esto para vender perros. Y de que la gente está desinformada. Exactamente, así es. Y una última preguntita, porque sé que ya no tenemos tiempo, pero el Hoshky puede ser solamente blanco o no? No, tiene un rango de colores. Ok. Un rango de colores entre ellos, está así el blanco completo, pero también en los bicolores hay un rango de colores y ahí en el web que le dice Gerardo, también incluso dicen el estándar, los colores y muchos más detalles de los que se busca. Más maravilloso. ¿Por qué? Porque el estándar también te marca salud del perro. Muchas veces la gente dice, ¿por qué? Que la forma de las patas, que son paralelas, que si no tienen angulación y si no tienen angulación y tiene que ver también con la función de los perros. Conocer la función de la raza que escogemos nos ayuda a saber si somos aptos para tenerlos en una convivencia hogareña. Pero sí, disculpame antes de cerrar, Alexis. Siberianos pequeños no hay, pero sí hay otras razas que también son Spitz, pertenecen al mismo grupo como por ejemplo el Shiba Inu y el Skipper Key, que son muy similares en cuanto a carácter y perronalidad, pero no tienen este tamaño. Pero no tienen este tamaño. Perronalidad me encanta. Ni idea de las dos razas. Yo creo que lo deben seguir con Carlos Dolenta a dos razas para seguirle un hilo a esto porque no tengo ni idea. ¿Qué sería de nosotros sin Erika y Gerardo que vienen aquí cada jueves a hablarnos acerca de nuestras mascotas y de la importancia de mantenernos informados, conocerlas y poder adoptarlas de la mejor manera dentro de nuestras familias? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y al Club del Hoski también. Exacto. Y gracias por regalarnos pues su tiempo y traernos a esas cosas hermosas que están con nosotros la mañana de hoy. Con mucho gusto me comprometo a cuidarlos. Alexi ya quiere que le regalen un Hoski. Mire eso, pero bueno.